Vamos a empezar la fiesta Y en la caseta hay una botella ron Se baila por allá, se baila por acá Porque de fiesta en fiesta es que se goza más, más, más Y échate el chapuzón pa' que ponga el sabor Pa' que ponga el sabor, échate el chapuzón Pa' que ponga el sabor, échate el chapuzón Échate el chapuzón, échate el chapuzón, zum, zum Música Y el hombre enamorado nunca siente temor Si de una buena hembra se llena de emoción La lleva pa' la mesa, la invita un traguerrón Baja la palapita y le da su chapuzón La baila por allá, la baila por acá Porque de fiesta en fiesta es que se goza más, más, más Este es el chapuzón que te pone el sabor Pa' que ponga el sabor, échate el chapuzón Y nos vamos pa'lique, donde sí hay tradición Y allá se baila, danza, tambor y acordeón Con una buena hembra, por bajo el parrandón Venga esta bella tierra, allá es el chapuzón Y este es el chapuzón que te pone el sabor Y allá te llamo su, que te pone el sabor Sabor Música Música Música